En su campaña política mencionaba que iba a declarar en estado de emergencia a los sistemas de salud y creo que este es un buen momento para reactivar ese pensamiento porque definitivamente es urgente el poder derivar recursos para los sistemas de salud para poder paliar esta crisis que como usted bien dice pone en peligro la vida de muchas personas que asisten a los servicios de salud y no se cuenta con qué atender. ¿Cuál es usted menciona que hoy por la tarde se van a reunir con el ministro de salud pública? ¿Cuál es en concreto el planteamiento que lleva el colegio de médicos de Guatemala para destrabar esta crisis y como usted bien dice que no sea solo echarle agua al fuego en este momento pero el fogarón probablemente estalle dentro de un par de meses nuevamente? Exacto, pues el planteamiento es muy claro y directo, nos preocupa la salud de la población guatemalteca, nos adherimos al sentimiento de los médicos que están denunciando estas carencias y queremos platicar con el ministro para buscar una salida sostenible y buscar el camino para encontrar la recuperación del apoyo para poder equipar, para poder tener todos los insumos necesarios para poder realizar un trabajo adecuado, un trabajo para restablecer la salud de las personas que lo necesitan en las redes de salud y para poder trabajar de la salud de los guatemaltecos. Entonces el planteamiento es directamente en esa línea y no solo tratar de resolver consiguiendo abastecimiento para el hospital sino que tratar de buscar la posibilidad de poder consensuar una política sostenible y a largo plazo para mantener y garantizar el abastecimiento de insumos de equipo para poder atender a los pacientes. Doctor, cuando uno ve estas imágenes totalmente asinadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, esta mujer que la entrevistábamos el día de ayer, ella vino de Santa Rosa, llevaba dos días quejándose de un dolor allí en los pasillos y nadie, pues no había cómo atenderla, no había cómo diagnosticarla y la señora estaba incluso hasta llorando, retorciéndose del dolor. Cuando uno ve esto, doctor, uno se pregunta, ¿cómo es posible que con los presupuestos que maneja la cartera de salud, con las donaciones que recibe el Estado guatemalteco durante décadas, ¿cómo es posible que durante 40 años solo tengamos el Hospital General y el Hospital Roosevelt? ¿Por qué no ha surgido la idea de crear un tercer hospital nacional? ¿Por qué solo estos dos hospitales? Ese es un punto muy cierto. Lo que es la inversión en infraestructura hospitalaria en la ciudad capital prácticamente se tuvo desde la construcción del San Juan de Dios, que fue producto de que se destruyó por el terremoto del 76, como todos sabemos, y entonces eso también ha postergado lo que es la disponibilidad de áreas físicas adecuadas para atender a la población. Entonces, por eso es de que se mira ese hacinamiento, por eso es de que las personas encuentran las áreas muy congestionadas, y eso pues es otra parte que también debería de planificarse. Esto pues definitivamente no es a corto plazo, pero sí debería de considerarse el ampliar con la creación de otras unidades hospitalarias para que pudiera atenderse dignamente a la población guatemalteca. En el caso de los medicamentos, básicamente entendemos que es bastante engorroso para el Estado todo este tema de adjudicación de contratos y todo esto, pero ¿por qué no en medicinas en el San Juan de Dios uno no entiende cómo, por lógica, cuando uno en el hogar se le va terminando algo, pues uno lleva un chequeo y pues no llega hasta que algo desaparece y va rápido a comprarlo. Bueno, o sea, uno lleva un conteo ahí, no digamos medicinas en un hospital. ¿Cómo es eso que no hay medicinas en un hospital? Al final de cuentas todo cae porque no se tiene el pago disponible para los proveedores. Los procesos de compra de medicamentos, pues por la misma situación de los procesos, algunas veces se hacen muy lentos, se adjudica un proveedor y el proveedor que no fue adjudicado impugna la adjudicación y eso va postergando. Pero realmente el problema es el precario presupuesto para salud. No es suficiente el presupuesto de la Nación para salud. Se hace necesario reevaluar la inversión que debe de hacer el gobierno para lo que son los renglones de salud. Porque si tuviéramos un presupuesto más acorde con las necesidades de salud de la población, pienso que no tendríamos este problema que tenemos ahora, que pese mucho de eso, recae en la deuda de 50 millones que el señor ministro de Salud mencionaba ayer y que esto hace que no tengamos disponibilidad porque puede ser que tengan los insumos, que tengan los medicamentos, pero ningún proveedor va a entregarlos si no está recibiendo el pago de los mismos. Y paralelo a esta situación, doctor, que tanto el tema de la prevención o la falta de prevención viene a agudizar la situación del sistema público hospitalario porque estamos hablando también de que, y lo mencionábamos anteriormente, el guatemalteco promedio no se alimenta bien, casos de desnutrición, la violencia también. Por ejemplo, este fin de semana que cae fin de mes, las emergencias de los hospitales, accidentes viales. O sea, son otros factores que también van abonando a que la crisis se convierta en lo que estamos viendo. ¿Qué tanto la prevención debe jugar un rol importante en el tema para que no explote el sistema hospitalario? Sí, definitivamente es una herramienta que debe de utilizarse, la prevención en salud, educación en salud, lo que usted mencionaba, el tener conocimientos para poder evitar situaciones que puedan desencadenar en procesos que llegan a complicar la integridad de las personas, muchas veces por ignorancia. También es importante señalar lo que usted mencionaba, la violencia y también los accidentes, que también es la segunda causa de consulta a las emergencias, también influye bastante. Y en el tema de los accidentes viales, creo que ahí la prevención jugaría un papel muy importante. Pero también son aspectos que están relegados en las políticas que actualmente se manejan. Bueno, pues muchas gracias al doctor Bayron Arana, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Guatemala. Vamos a estarle dando seguimiento, puesto que el Colegio de Médicos se reúne esta tarde con el ministro de Salud Pública para tratar de destrabar esta situación crítica en el Hospital General San Juan de Víos. Vamos a una pausa, luego tendremos más información.